¿Cuándo se desmontaron los otros tipos de género? ¿Cuándo se desmontaron los otros tipos de género? El dueño le puso a protetales y cuando el dueño le dijo, el tipo le dijo, mira, tú quieres que te mates y le puso la pistola en la cabeza y cuando vi que le iba a tirar, yo se la agarré y la bajé para abajo. Y ahí fue el tiro que le iba a dar la cabeza a él, me lo pegaron a mí en las piernas. ¿Lo pegaron a las piernas? Sí, seguimos batallando, yo le dije, Berto, estoy herido, pero vamos a seguir batallando para que no se nos vaya esto, porque él estaba solo. Cuando llegó los otros, porque comenzó a llamar, le dieron dos tiros a él y me dio un tiro a mí en la cotilla y al otro. Porque ya yo tengo un tiro en las piernas y el de la cotilla y ahí me tiré al piso, el tipo me tiró cuatro tiros más, pero no me lo llego a pegar.